Mira, estamos con el tema Pascual ahora, todos los huevos de leche, tenemos chocolate blanco, chocolate amargo para los diabéticos, y en esta temporada tenemos la promoción de Pascual, que es, llevando tres huevos tenés un 15% de descuento. Si llevas menos de tres huevos tenés un 10% de descuento en todos los productos que vos ves si sos residente. Bueno, y cuéntenos acerca de la otra variedad en cuanto al estilo de chocolate para regalar, a diferentes chupetines o conejitos. Sí, tenemos chocolates artesanales cortados a manos, tanto rellenos como tabletas secas en frutos, o también tenemos cajas de diferentes precios, todos accesibles, ¿sí? Y también tenemos lo que es rama, bombón de fruta, bombones finos. Ahora en esta temporada hemos sacado, hemos lanzado una variedad de bombones que se llaman bombones premium. Hay una variedad que se llama limón con champán, uvas al vino tinto, al vino malbec, que son deliciosos esos bombones. Bueno, y cuéntenos en cuanto a la promoción de descuento para estas Pascual, pagando en qué tipos de medios. Con todos los medios, en efectivo, en tarjeta, débito, como la gente precise pagar, lo que sí estamos teniendo, la pequeña tasa de interés en cuotas, ¿sí? Es la menor tasa de interés en 3%, en dos cuotas, y un 6% en tres cuotas. Plan Z es sin recargo. Bueno, y cuéntenos los horarios que van a mantener abiertos de aquí hasta el próximo sábado. Nosotros, el viernes santos, vamos a trabajar únicamente de 16 a 20 horas. Sábado, de gloria, vamos a trabajar de 9 de la mañana, horario normal, de 9 de la mañana a 21 horas. Y el domingo, Pascual, como todos los años, vamos a trabajar un momento por la mañana, de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, y un ratito por la tarde, de 4 de la tarde, hasta las 20 horas, únicamente. ¿Recordamos dónde es la dirección de Laguna Negra para que todos los vecinos de la ciudad puedan acercarse a comprar sus productos? Bueno, como no, los esperamos acá en San Martín, 513 en Laguna Negra. Sí, bueno, en realidad ya arrasaron los clientes, estaban quedando muy poca variedad, pero para el sábado vamos a tener un surtidito de algunas medidas. El precio arranca más o menos de los 90 pesos, y bueno, también hay chocolate amargo, es semi amargo y apto para celíacos, es lo que está quedando. Igual les sugiero que vengan el sábado a primera hora, mañana va a estar cerrado, vamos a trabajar con puertas cerradas para tener, justamente, poder brindarles a nuestros clientes el último surtidito. Y recordanos entonces el día sábado, ¿a partir de qué horario y en qué dirección? De 10 a 8 y media, horario corrido, y la dirección es, Quedra Buena, 286, esquina Gobernador Paz. ¡Gracias! ¡Gracias!